Voy a cantar un corredor de una historia verdadera De un bandido generoso que robaba donde quiera Jesús malverde era el hombre que a los pobres se ayudaba Por eso lo defendían cuando la ley lo buscaba Justamente le decían ya no vayas a robar No expongas tanto tu vida porque te van a matar Los rurales nos apresaron, allí venía su compadre Malverde pide un deseo, la bendición de mi madre Malverde miró hacia el cielo, se me tenía que llegar Solo le pido a mi gente que no me vaya a olvidar Me pusieron sol al cuello con las manos por detrás No colgaron de un mezquite, nadie lo pudo salvar El mezquite se secó con los pretextos del suelo Sigue ayudando a los pobres con los milagros del cielo